A la audiencia, acá estamos conversando un ratito con Roque y como todos los años hacemos la prevención sobre las enfermedades respiratorias. Como siempre lo hemos dicho, los cambios bruscos de temperatura, este tipo de temperatura con humedad es muy perjudicial para nuestra conformación clínica que tenemos, orgánica, donde no estamos acostumbrados a este tipo de clima húmedo-frío, estamos acostumbrados a un frío seco. Ya hace varios días que están con humedad y esto trae aparejado, por supuesto, un caldo de cultivo para todas las enfermedades respiratorias, empezando de la riniti común o resfriado común, que se le llama, hasta las bronquiolitis en los bebés y en la neumonía en los adultos. Neumonía no ha aparecido todavía en la masa grande de neumonía en los adultos, pero sí tenemos muchas afeiciones del tipo bronquiolíticas, del tipo bronquial, en todos los niños, en la mayoría de los niños, hay acumulación de secreción en las vías respiratorias. Les recomiendo a las madres no sacarlo en la madrugada, ¿cierto?, cuando lo vean, a no ser que sea un espasmo demasiado grande y que vean una dificultad respiratoria bastante severa, no tratar de sacarlo de ese ambiente templado que se encuentra dentro del domicilio a algo frío, como es el traslado desde su domicilio hasta el hospital. Siempre tienen que tener prevenido, en todas las casas, se pone como un artículo de primera necesidad tratar de tener un nebulizador, que es un aparato muy simple, muy sencillo, no es de gran costo, y tener medicación preventiva, especialmente donde se tiene niños de recién nacidos hasta seis años. Esos son los niños donde el ámbito, el abanico, ha ocupado mayor cantidad y es lo que estamos teniendo actualmente en este momento, tanto en el hospital como en el dispensario. Es la cantidad de niños con secreciones acumuladas en las vías respiratorias y rinitis, muy fácil, ¿cierto?, el común chorreo de líquido por las fosas nasales que dificultan y que en el tiempo se transforman en secreciones que se terminan infestando y produciendo una bronquitis. Doctor Faría, sobre este tema, ¿qué papel juega la calefacción en los hogares? Bueno, la calefacción en los hogares tiene que ser, durante el día, es una calefacción, digamos, de templada fría, muy baja, muy baja durante el día. Si a la noche, cuando ya no se sale al ámbito de todo el movimiento que tiene que hacer un domicilio, salir afuera y todas esas cosas, bueno, ahí la calefacción puede ser un poco mejor porque da mucho mayor efecto. Pero el entrar y salir bruscamente de un ambiente muy caliente a uno muy frío o así, venir de la calle y entrar a un ambiente muy caliente, también el shock que sufre el organismo es el que produce mayor cantidad de problemas. ¿Qué papel juega? Digo, creo que lo hablamos en otra oportunidad. El split, por ejemplo, que tengo entendido, produce una sequedad en la parte bronquial. Sí, siempre tener algún lugar donde tenga una pequeña ventilación o una ventana o una puerta donde haga un cambio de aire, de oxígeno, porque el split tiene una calefacción, ¿cierto? Sí, hay que ponerla 24 como se pone en verano, ¿cierto? La misma dosificación, ¿cierto? De calor que tiene que tener. Pero, como te digo, siempre cuidar de que durante el día donde se tiene mayor actividad, no pasar de un ambiente muy cálido a un ambiente muy frío. De un ambiente muy frío a un ambiente muy cálido. Ese shock que recibe el organismo es el que tiene, a donde aparecen todos los problemas y las defensas, por supuesto. El organismo está preparando por una cosa y las defensas orgánicas se bajan por el shock mismo que recibe de temperatura. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video!